Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los estrógenos. Sobre todo para atender a aquellas personas que tienen deficiencia de estrógenos. Hay que ver qué sucede, cómo solucionarlo. Bien, en herbolías se utiliza mucho la palabra fitoestrógenos para evitar que se entienda que son estrógenos químicos, estrógenos sintéticos. Entonces nosotros llamamos fitoestrógenos a los que son de procedencia vegetal, a los estrógenos vegetales, digamos. Los estrógenos, en este caso vegetales, en este caso también fitoestrógenos, entonces, son sustancias contenidas en alimento, también en plantas medicinales. Bueno, de acuerdo a su estructura bioquímica, guardan una estrecha relación con los estrógenos naturales de la especie humana. Exactamente, ¿no? Digamos que son compatibles, pero en este caso, los estrógenos de las plantas realmente son precursores. Hasta que ingerimos la planta, nuestro organismo tiene material suficiente para elaborar, para fabricar, para sintetizar, como le quiera decir, los estrógenos humanos. Si es que nuestro organismo no está recibiendo el material necesario para fabricar los estrógenos humanos, bueno, tampoco va a poder producirlos y va a haber deficiencia. O bien, de acuerdo a la edad, también, el ser humano deja de producirlos, cuando es el caso de la menopausia del climaterio. Es aquí donde tenemos que estar bien atentos, ¿no?, para saber diferenciar cómo es de que la actuación de los fitoestrógenos y también de los estrógenos sintéticos es muy diferente. Bien, entonces, los fitoestrógenos en sí no son utilizables de manera directa, ¿no?, como una reposición, como un reemplazo. Necesitan una pequeña transformación metabólica dentro de nuestro organismo para poder, pues, ser útiles, ¿no?, ser aprovechados. De lo contrario, no ejercen una actividad hormonal detectable, pero una vez que sí, hay esta pequeña transformación metabólica dentro de nuestro organismo, pues, ya la actividad hormonal se detecta. Ahora bien, cuando hablamos de fitoestrógeno, no se trata de una terapia hormonal, ¿no?, ya vimos que no. En sí, en la forma en que los encontramos en los vegetales, pues, no son ahí estrógenos. De hecho, por ejemplo, la acción terapéutica que ocupamos para determinar, si la incluimos o no en una fórmula, son las acciones terapéuticas. Se dice estrogénica. No se dice estrógenos. Estrogénico quiere decir que genera, fabrica, es un precursor. Es estrogénica la acción. Entonces, cuando una persona necesita estrógenos, no decimos, se los suministramos los estrógenos, digamos, de la alfalfa. No sería correcto. Decimos, utilizamos la actividad estrogénica de la alfalfa. Quiere decir que las sustancias que contienen la alfalfa y otras plantas, pues, van a permitir la transformación, la fabricación, el hacerse de unos estrógenos ya en el cuerpo, pero sí se requiere el trabajo que el cuerpo va a realizar, va a efectuar. Estas sustancias, los fitestrógenos, están presentes en muchos vegetales. Entonces, la acción es similar a los estrógenos. Pero sí hay que tomar en cuenta de que la acción de los estrógenos vegetales no es la misma que los estrógenos sintéticos. Ni son prescritos de la misma manera. Y que además se pueden ingerir durante largos periodos de tiempo e incluso de por vida sin problema. Entonces, concluyamos. Los fitestrógenos son estrógenos naturales de origen vegetal. Y están presentes en algunas plantas. Y bueno, al consumirlos, regulan la acción de los principales estrógenos del cuerpo. Bien. Las hormonas sexuales femeninas son responsables, entre otras cosas. Hay que saberlo, ¿verdad? Porque ahí vamos a notar cuando haya carencia, fallas ahí, en donde tienen actuación las hormonas sexuales femeninas. Pues son responsables, por ejemplo, de caracteres sexuales, como el crecimiento de los senos. Algunos estimulan la glándula mamaria y son especialmente recomendados en la lactancia. Bueno, esta es una manera de diferenciar. Cuando la mujer es joven y sus caracteres secundarios aún no se manifiestan. Entonces, se utiliza, por ejemplo, para el desarrollo del seno. El normal desarrollo, ¿eh? El normal. Nada más que viene con atrás. Además, la jovencita, pues ya terminó otro tipo de desarrollo sexuales secundarios, pero le falta, digamos, en el busto, ¿no? Su presencia de las acciones. En ese caso hay una acción terapéutica muy específica que se llama mastogénica, que es responsable exactamente de esta acción terapéutica de proporcionar los elementos necesarios para que haya un desarrollo en el busto. Ahorita estamos platicando de los fitoestrógenos. Es diferente. Esto es para que la persona tenga la aportación de las sustancias necesarias, o sea, los estrogénicos, para que desarrolle sus propios estrógenos, estrógenos humanos. Bien, hagamos una evaluación, ¿no? Para ver la conveniencia de utilizar los fitoestrógenos o bien continuar con los estrógenos, fármacos o estrógenos sintéticos. Bueno, en algunas plataformas de atención, de salud, consideran que la menopausia es como un padecimiento causado por carencia de estrógenos. Así como en esas plataformas se piensa que la diabetes se considera una enfermedad causada por una carencia de insulina. Entonces, algunos, pues, lo que hacen es, sin pensarlo dos veces, recetan insulina para tratar la diabetes con igual facilidad de que muchos otros prescriben estrógenos y otras hormonas. O sea, para el caso de la menopausia, ¿no? La menopausia es un tratamiento conocido como terapia de reposición hormonal y, claro, argumentan que es para proteger el corazón y los huesos. Asimismo, la terapia de reposición hormonal la utilizan para aliviar los bochornos y otros síntomas de la menopausia. Pero, sin embargo, ¿no? En la medicina tradicional la menopausia, a diferencia de la diabetes, no es una enfermedad. Ni nada que deba de impedirse ni revertirse. No es una etapa de la vida. Entonces, no hay nada que tengamos para hacer, tengamos que hacer para revertir. Eso no, de ninguna manera. Más bien lo que se tiene que hacer es que la persona tenga plena aceptación de esta etapa, pero que se sienta bien, ¿no? En salud. Que no tenga los síntomas de la menopausia muy clásicos que a veces se presentan con bastante rudeza. Que sudoraciones y que sufocos, crisis nerviosas, estados de ánimo incorrectos, en fin. Entonces, esto de la menopausia para la herbolea se trata de una etapa completamente normal de la vida. Sí, cada vez dejan de menstruar. Es una parte normal y regular de esta etapa. No es un padecimiento. Es cierto que algunas mujeres padecen problemas relacionados con la menopausia, pero hay que ser realistas, ¿no?, para tratar estos problemas de la mejor forma, de la forma que se adapte a cada mujer en particular, de manera correcta, ¿no?, de manera bondadosa. Bueno, en la terapia de reemplazo hormonal se emplean hormonas femeninas, ya sea sintéticas o naturales, o sea, los estrógenos. En el caso de los estrógenos sintéticos se extrae de la orina de las yeguas preñadas. Sí, repito. Es extraído de la orina de yeguas preñadas. Se sintetiza y, bueno, ya se le da la forma apropiada en la medicina de farmacia para utilizarlo en los tratamientos de reemplazo hormonal. Ahora, en la herbolaria, pues las fuentes son vegetales, directamente de las plantas. Se consume la planta. No se hace síntesis, o sea, no se hace química. Sencillamente, pues, se toma la planta. Si es que se va a buscar alguna dosis, se deshidrata. Y la persona no puede consumir en cocimientos, en cápsulas, como pueda, sin problema. Porque aquí no media la química, entonces se puede ver que la planta tiene su forma original. Únicamente para comodidad, pues hay una deshidratación, se le quita el agua. Es todo, ¿no? Para que también se compacte más y sea más estable. Bueno, entonces es lo que se utiliza, ¿no? Para ese tipo de terapias de reemplazo hormonal. Sea sintéticas o naturales, ya explicamos. ¿Algunos serbolarios? Pues, también algunos médicos concuerdan en que la terapia de reemplazo hormonal, pues, puede ser la opción indicada para ciertas mujeres con síntomas menopáusicos muy fuertes, o para aquellas que corren un alto riesgo de contraer enfermedades del corazón o osteoporosis. Sin embargo, a la terapia de reemplazo hormonal habrá que elegir bien de qué tipo se van a utilizar. Porque, por ejemplo, en el caso de las terapias con estas hormonas sintéticas, pues, hay muchos molestos efectos secundarios. Pudieron mencionar algunos, ¿no? Para tomarlo en consideración. Entonces, pues, las terapias sintéticas generalmente se abandonan antes de transcurrido un año debido a sus molestos efectos secundarios. 50% de las mujeres que se someten a ese tipo de terapia presentan algún problema. Por ejemplo, sangrado menstrual, retención de líquidos, una irritabilidad premenstrual, parecida, ¿no? Dolores cólicos menstruales y senos adoloridos. Esto no les es grato, ¿no? Claro, por supuesto. También les puede provocar otros malestares, como por ejemplo, dolores de cabeza, aumento de peso, depresión, sangrado uterino anormal y alteraciones y alteraciones en la piel y el cabello. Asimismo, el uso de estrógeno sintético duplica la probabilidad de encontrar alguna enfermedad de la vesícula biliar. Bueno, todo esto hay que analizarlo bien, ¿no? Para determinar qué es lo que vamos a utilizar. En el caso de los fitoestrógenos, o sea, de los estrógenos precursores de las plantas para que el mismo cuerpo aplique su hormona correspondiente, en este caso el estrógeno, definitivamente no encontramos ese tipo de malestares, este tipo de inconvenientes o efectos secundarios. Cursa con normalidad. Entonces es bueno hacer alguna apreciación en vista a la experiencia. Por ejemplo, las personas, las mujeres asiáticas, no sé concretos, pues tienen notablemente menos síntomas asociados con el climaterio en comparación con las mujeres occidentales. Podría ser que consumen soya y otro tipo de plantas que contienen fitoestrógenos y por lo tanto cursan a esta etapa de menopausio climaterio casi sin síntomas o bien sin ninguno. Entonces eso nos orienta claramente de que este es un mal occidental que se presenta definitivamente porque la comida que ingerimos pues no es la misma ¿no? Por cultura. Claro, ahora nos suplementamos ¿no? Es lo que hacemos ¿no? Suplementarnos y no es parte de nuestra cultura y no encontramos digamos el gusto, el sabor, ese tipo de alimentos pues lo que hacemos es consumirlos en suplementos de ahí el por qué muchas personas utilizan los suplementos en este caso estamos platicando de una cultura asiática donde consumen bastante soya hoy en día hoy en día pues se acostumbra incluir en nuestra dieta algo de soya ¿no? Recitina de soya o bien utilizar también asimismo las isoflavonas de soya la leche de soya cosas relacionadas con la soya ¿no? para todas las etapas ¿no? Pero se ha visto que beneficia bastante a las mujeres que tienen ya carencia de estrógenos por la misma situación en que están cursando hacia una etapa menopáusica y bueno pues la ausencia de estrógenos hay que definitivamente atenderla utilizando fitoestrógenos algunas plantas ¿verdad? estamos platicando por ejemplo el ruibarbo también contiene un componente hormonal tipo estrogénico se utiliza en algunas formulaciones conjuntamente con el lúpulo lúpulo también es una planta que atiende bastante bien problemas de la menopausia y así por ejemplo el ginseng suelen utilizar esta planta las personas o mujeres nerviosas muy útil en caso de fatiga de ansiedad o de prea de memoria asimismo el regaliz también ¿verdad? tiene actividad estrogénica y también una ventaja adicional es que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés la tila es útil en caso de insomnio de palpitaciones de ansiedad moderada de sudoración nocturna claro contiene fitoestrógenos muy útil para esta etapa hoy vamos a ahondar bastante en una planta que también es fitoestrogénica que es el fenogreco se utiliza para muchas cosas pero en este punto pues vale la pena reconocer que es una planta fitoestrogénica muy disponible muy apropiada muy nutritiva bueno de esto podemos platicar el día de hoy de lo que tiene en propiedades el fenogreco aparte de ser fitoestrogénica vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a platicar entonces acerca pues de qué utilizar como un recurso que sea bondadoso que sea amable con las personas para que no más adelante haya consecuencias definitivamente cuando las personas han tenido antecedentes familiares de alguna tumoración o una neoplasia pues el reemplazo hormonal sintético pues no puede aplicarse vamos a utilizar entonces nuestra herbolaga para estos casos en donde pues la actuación de ser un precursor para que el mismo cuerpo se ponga en disposición de fabricar el estrógeno que se ocupa pues nos aleja de muchos peligros de muchas presiones en el sentido de que puede haber alguna neoplasia algún cáncer utilizando este recurso estamos exentos desde luego porque pues no es propiamente un estrógeno sino un precursor bueno tiene material para que puedan formarse si así el organismo lo decide que generalmente pues eso ayuda y alivia bastante bien pues algunas plantas ya las mencionamos claramente ¿no? hay que ver los síntomas síntomas de un nivel bajo de estrógenos ya vimos que puede provocar con esto identificamos cuando requerimos la aportación de fitoestrógenos cuando hay sofocos y sudores nocturnos que son los síntomas más comunes de los niveles bajos de estrógeno por momentos la sangre se apresura a la superficie de la piel eso puede darle una sensación de calor o sea es el sofoco es posible que la cara se vea enrojecida los sofocos que ocurren durante la noche se llaman sudores nocturnos otro efecto de nivel bajo de estrógenos son los cambios de estado de ánimo o sea no solamente tenemos el problema de que hay sofocos sudores nocturnos que podemos atender debidamente utilizando el fenugreco otro efecto del nivel bajo de estrógenos a solucionar son los cambios mencionábamos del estado de ánimo a veces la persona se siente triste otras veces se siente ansiosa o frustrada en fin los cambios en los niveles de las hormonas y los doyos nocturnos interfieren con el descanso la persona pues no está a gusto no está tranquila no reposa no duerme bien si se tiene que estar a veces levantando no sé para cambiarse su ropa que está toda mojada de sudor eso a la larga produce agotamiento físico y eso a su vez empeora los cambios de los estados de ánimo por eso es que se vuelve la persona enojona decimos neurasténica verdad de pronto pues explota su nivel de tolerancia es muy bajo a veces nulo ahora los tejidos digamos más finos también producen malestar porque esos tejidos finos se ven más adelgazados son finos más frágiles entonces empieza la persona a ver arrugada también el debilitamiento del aparato urinario pues le puede producir cistitis problemas con su vejiga se va a reflejar en que tenga necesidad urgente de orinar o tal vez pierde el control de la vejiga lo que llamamos incontinencia también el debilitamiento del tejido de la vagina puede producir sequedad y por lo tanto hay dolor al tener relaciones sexuales esto hay que considerarlo y esto significa que pues andan bajo los niveles de estrógeno y que podemos utilizar el fenogreco como una gran ayuda y esto es digamos no tan fuerte ¿no? como lo que pudiera ocurrir cuando hay osteoporosis porque pues las causas son generalmente de la osteoporosis los niveles bajos de estrógeno ¿sí? el estrógeno ayuda a mantener los huesos fuertes porque impide que haya pérdida de calcio pero pues cuando la persona está en esta etapa pues tiene que estar muy atenta con la osteoporosis porque se puede presentar y cuando se presenta aumenta el riesgo de fracturas de la columna vertebral también de las caderas de los huesos de los brazos de las piernas ahora las personas que pues tienen adicciones como peen mucho alcohol o fuman que no están activas pues corren mucho riesgo mucho mayor riesgo que las demás pero sin embargo no estamos exentos si no nos atendemos utilizando las plantas a padecer osteoporosis así manifiestan muchas pacientes que finalmente pues recurren a las plantas porque son muy efectivas para mineralizar incluso para tonificar el corazón porque es otro problema ¿no? nos puede proteger los fitoestrógenos van a proteger bastante bien contra las enfermedades cardíacas bueno pues es lo que hay que buscar ¿no? un tratamiento que sea realmente muy efectivo y plantas que estén con la demostración científica de que para eso van a funcionar de maravilla vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes tiene más comentarios acerca de los usos que podemos dar a esta planta excelente que es el fenogreco adelante te escuchamos bienvenido muchas gracias maestro en efecto el fenogreco es una planta muy importante a la cual dentro de diversos estudios que se realizan a la misma se le reconoce la presencia en su estructura química de una importante cantidad de saponinas estrogénicas son propiamente bueno pues estos principios a los que se les atribuye la actividad estrogénica que contiene y que realiza el fenogreco muy importante como usted bien lo mencionaba para atender aquellos síntomas que se relacionan particularmente con la menopausia pero también bueno pues es importante mencionar que esta planta puede ser empleada en el tratamiento de la andropausia que es bueno pues un fenómeno muy parecido a la menopausia que cursa en las mujeres pero en este caso llega a presentarse en los varones fisiológicamente en el caso de la andropausia vamos a identificar que es un proceso natural en el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen y bueno pues estas disminuyen asociadas a la edad generalmente esto llega a manifestarse entre los 40 y los 55 años de igual manera bueno pues tienden a disminuir otras funciones de naturaleza orgánica esto bueno pues se debe particularmente a los bajos niveles de testosterona que se van manifestando en el cuerpo del hombre en este caso bueno pues la actividad estrogénica del fenogreco va a ser muy importante ¿por qué razón? porque va a ayudar a contrarrestar aquellos síntomas que se asocian a la andropausia en los varones y que tienen que ver con la ansiedad que tienen que ver inclusive con el insomnio con la depresión en algunas ocasiones hay aumento de peso disminuye considerablemente la energía hay una disminución también muy notable de la libido y bueno pues por supuesto también se presentan problemas de disfunción eréctil en este caso bueno pues el fenogreco va a tener la capacidad de llevar a cabo una actividad estrogénica en el organismo que permita realizar un equilibrio hormonal que minimice todos estos síntomas que se asocian tanto a la andropausia en varones como a las mujeres en el caso de la menopausia también otro dato muy importante en el caso del fenogreco a esta planta se le reconoce un efecto estimulante general es una planta que tiene muchos estudios relacionados con el tratamiento natural de la diabetes y a través de esos estudios se ha comprobado que el fenogreco tiene la capacidad de estimular las células del páncreas esta estimulación que genera el nivel pancreático es muy interesante porque consigue que se produzca insulina en mayor cantidad y que esa insulina sea de muy buena calidad por ello se le atribuye al fenogreco una actividad hipoglucemiante es decir que tiene la capacidad de reducir los niveles de glucosa elevados en la sangre es una planta muy interesante para el tratamiento de la diabetes también es muy importante mencionar que la planta puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo el fenogreco tiene la capacidad de reducir lo que es la absorción de colesterol reduce inclusive la síntesis de colesterol hepático esto es muy interesante porque se inhibe la acumulación de colesterol malo en el organismo y por el contrario se estimula una acumulación de colesterol bueno también inclusive puede prevenir la formación de las piedras en la vesícula biliar cuando la composición natural de la bilis se altera como consecuencia de la presencia de colesterol en la misma suelen formarse estos cálculos estos litros en vesícula biliar entonces bueno pues este es un elemento muy importante para inhibir la formación de los mismos otro dato muy importante que tiene que ver con el tratamiento de diversos trastornos a nivel digestivo es que el fenogreco nos ayuda mucho cuando hay presencia de acidez estomacal nos ayuda mucho en el tratamiento de la gastritis y bueno pues por supuesto también va a ser una excelente opción para atender las úlceras estomacales las úlceras intestinales esto es muy importante porque el fenogreco se caracteriza por ser una planta que tiene principios activos con la capacidad de inhibir la secreción excesiva de ácidos gástricos esto es muy importante bueno pues para reducir el exceso de ácido que llega a producirse a nivel digestivo y que bueno pues produce una excesiva acidez estomacal también inhibe la inflamación en el aparato digestivo y tiene una actividad emoliente que es la que vamos a rescatar porque a través de esta actividad se va a lograr reparar los tejidos mucosos tanto del estómago como del intestino que son aquellos que se lesionan que se ulceran como consecuencia de la presencia excesiva de ácidos en los mismos entonces bueno pues a través del fenogreco vamos a lograr reparar esas úlceras que se presentan tanto a nivel estomacal como a nivel intestinal otro dato muy interesante es que el fenogreco es una planta que tiene abundantes concentraciones de musílagos el musílago bueno pues es una fibra que una vez que ingresa al aparato digestivo tiene la capacidad de hidratarse absorbe agua se convierte en una especie de gel adquiere mucho volumen y ese volumen que forma este gel va presionando el intestino si a esto le agregamos que tiene una actividad antiinflamatoria esto es muy positivo ¿por qué razón? porque al ir presionando el intestino e inhibir su inflamación se mejora el movimiento peristáltico lo que bueno pues va a facilitar inhibir los procesos asociados al estreñimiento también otro dato muy importante el fenogreco es una planta con una actividad reconstituyente muy reconocida es ideal para aquellas personas que se encuentran en el tratamiento de anorexia aquellas personas que pasan por un cuadro de anemia y bueno en este caso el fenogreco lo que va a realizar es como mencionamos hace un momento mejorar los procesos digestivos inhibir la inflamación y permitir que haya una absorción de nutrientes más efectiva logrando tonificar todo el organismo a través del aprovechamiento de los mismos maestro vamos al corte regresamos bien pues si usted requiere alguna fórmula con gusto aquí estamos para elaborársela si nos ayuda bastante que nos proporcione un correo a donde mandar la fórmula una vez que ya se elaboró para que usted inicie su tratamiento pronto le llegue rápido entonces eso nos ayuda que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla nosotros la fórmula que elaboramos de manera general en el transcurso del programa la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda tenerla disponible ahí puede usted entrar la página e incluso reenviar una fórmula a un amigo que no tenga fórmula usted se lo puede enviar o bien la pueden adquirir en la tienda en línea para que les llegue directamente hasta su casa hasta las puertas de su hogar sin costo adicional el envío es gratis conviene bien le damos la dirección de nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recordamos que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales la de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o la de facebook el ángel de tu salud de méxico ahí puede ubicarnos y puede entrar a la comunicación con nosotros ahí estamos también a su disposición a sus órdenes bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores vamos a aprovechar línea de ayuda herbolaria este es para que si usted no puede salir de casa claro entendemos puede usted recibir asesoría vía telefónica o bien solicitar a este mismo número de línea de ayuda herbolaria lo que requiera para seguir su tratamiento para iniciarlo teléfono de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienen ecatepec ecatepec estado de méxico en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente a laboratorios salud digna y frente a la estación de metrobús estación san cristóbal en ecatepec de buenos estado de méxico anotamos el número telefónico para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de un ensasado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en tezcoco estado de méxico también tiene autorizada en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copil anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 también en ecatepec hay dos en ecatepec dos tiendas autorizadas esa está ubicada acerca de la presidencia municipal bien les doy la dirección avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la ciudad de méxico en el centro histórico esto es en plena ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55 51 62 51 51 51 55 51 62 51 21 en circunvalación en la merced avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anota el teléfono ahí en en la merced en la merced el número es 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco en huipulco tienda autorizada en huipulco ciudad de méxico en calzada de tlalpa número 4.450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado y los teléfonos teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 son los teléfonos de nuestros patrocinadores bueno vamos ahora a elaborar la fórmula la fórmula del día que es para deficiencia de estrógenos para reposición de estrógenos o que el organismo mismo los esté elaborando los niveles bajos de estrógeno pueden interferir pues también en el desarrollo sexual y en las funciones sexuales también pueden aumentar el riesgo de obesidad de osteoporosis de enfermedades cardiovasculares por momentos mencionábamos la sangre se apresura la superficie de la piel y eso puede dar una sensación de calor o sofoco es posible que la cara se vea enrojecida los sofocos que ocurren durante la noche se llaman sudores nocturnos hay cambios de estado de ánimo la persona quizás se sienta triste ansiosa o también frustrada pero bueno esto se atiende con fórmulas cervales y resultan muy efectivas anotamos qué plantas vamos a ocupar utilizamos fenogreco damiana de california aguacate criollo hoja alcarabea te chichimeca propóleo de abejas nuevamente fenogreco damiana de california aguacate criollo alcarabea te chichimeca propóleo de abejas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora cápsulas que ocupamos ginseng de brasil aceite de semilla de calabaza y lama roja con vitamina B1 arándano azul nuevamente ginseng de brasil aceite de semilla de calabaza y lama roja con vitamina B1 arándano azul una de cada una se toma antes de cada alimento una de cada una se toma antes de cada alimento el suplemento el suplemento adicional el suplemento se puede tomar solo pero también es coayuvante de la fórmula es el elige que contiene cuatecomate y própolis cuatecomate y própolis la clave es 18 23 clave 18 23 se toma un vasito dosificador en la mañana y uno antes de acostarse una en la mañana y uno antes de acostarse diariamente esa es la fórmula se completa vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo con Manel Olivares bueno a tus órdenes adelante te escucho bien doctor este ya tengo como 18 años padeciendo el profil de copas euros ajá estafilococos si si pues los traigo en el estómago ya me bajaron el estómago si que más me duelen las piernas me despedecen las piernas para caminar y y me duelen las piernas para caminar si como un adormecimiento un costilleo así viento y si y en la garganta pues es un dolor es un dolor muy fuerte que me afecta hasta la vista la tengo colorada siempre roja si dificultad así como para distinguir a distancia porque como que me borra también la vista y si y un olor muy desagradable que me sale el aliento de la boca muy desagradable que pues a veces me la hago con carbonato y si cuando termino lavarme con carbonato como si fuera el olor a huevo podrido me queda si comprendo que más y algunas de las veces me 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 como si fuera al perro mojado si y y pues así me el lado de las de las encillas detrás porque si me palpo con el dedo del índice me lo limpio el dedo bien me palpo las bolas de los cocos y ajá que otra cosa y pues es todo que tal tienes tengo 65 años cuánto pesas uno peso 75 kilos si si y este tu estatura uno uno 65 bueno vamos a hacer la fórmula entonces para que ya te recuperes bien entonces vamos haciéndola utilizamos lo siguiente vamos buscando las plantas apropiadas en pasucha y flor utilizamos también jarilla amarilla tomillo utilizamos flor de camarón tronadora azumate azumate de puebla fue lo siguiente entonces zempasulli flor jarilla amarilla tomillo flor de camarón tronadora azumate azumate de puebla bien bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento cápsulas utilizamos arcilla verde carbón vegetal activado utilizamos también jalea real con vitamina b1 alcarabea bueno repetimos que lleva el tratamiento arcilla verde carbón vegetal activado jalea real con vitamina b1 alcarabea bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con yara montaño garcía doctor de cuernavaca morelos yara adelante te escucho si mi llamada es porque a mi me localizaron tumores en las piernas en el 2017 en un accidente fue un hallazgo entonces no me he atendido porque me bajaron del quirófano diciendo que había una emergencia antes que yo pero a mi ahora la pierna la pierna izquierda se me está adelgazando doctor estoy perdiendo masa muscular y siento dolor y ardor en el músculo y dolor en el hueso si se me está pasando a la otra pierna y bueno este también estoy atravesando por la menopausia tengo seis meses que ya no me baja y para esto de gastropolitis en mi otra cosa que siento como unas bolitas en el músculo no sé en qué parte pero duras que se me están formando en el brazo izquierdo y en el brazo derecho y a veces me produce ardor y cuando sudo a las noches como que me sale un sudor pegajoso como si fuera de alguna planta sí y por esa razón yo estoy marcando a este sí correcto bueno ¿qué edad tienes? 48 años 48 ¿cuánto pesas? 53 kilos 53 tu estatura 153 153 ¿cuándo fue el hallazgo de que tenías algunas tumoraciones? en el 2017 doctor bueno ¿no te mencionaron en qué parte? sí en la pierna en el hueso de la pierna izquierda y en el de la derecha ah en el hueso sí pero el de la izquierda es más grande que el de la derecha bueno entonces vamos a elaborar la formulación para que ya te sientas mejor a ver vamos a ver utilizamos empezamos con barbasco entonces anotamos barbasco utilizamos suelda con suelda hoja de guanábana chilillo licoriz bardana fue lo siguiente entonces barbasco suelda con suelda hoja de guanábana chilillo licoriz bardana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos judia se escribe con h judia bueno utilizamos aceite de naranja bueno es aceite de linaza naranja y omega 3 maitake crisantemo con taurina vamos a mencionar es judia aceite de linaza naranja y omega 3 maitake crisantelo con taurina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de cómo utilizar el fenogreco tiene muchas propiedades muy interesantes también es mastogénico junto con otras plantas para las personas que pues el desarrollo de su gusto no fue suficiente fue interrumpido por mala alimentación problemas estrogénicos bueno por diferente índole han utilizado este recurso junto con otras plantas mastogénicas por ejemplo el mangle rojo excelente pero también se utiliza curiosamente para evitar abultaciones tumoraciones abscesos en heridas para que nos infecten y damos los resultados como antitumoral y sobre todo pues en este caso tenemos un gran aliado para las personas que están pasando o cursando por la etapa de la menopausia porque va a proteger su corazón sus huesos que no estén fragilizados que no tengan osteoporosis y también pues de esta manera que los minerales queden bien fijados a su a su sistema esquelético bueno pues todo esto es importante las propiedades que tienen las plantas en este caso son muy vastas hay que utilizarlo y aprovecharlo al máximo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Nietzsche es necesario apartar la mirada de sí para ver muchas cosas hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación